Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar Besando la espuma y la sal Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán En el país de la libertad Bueno, estamos en el Valle de Chaluaco Salimos desde el refugio Noumeyer Y estamos en la laguna verde Aunque no lo parezca En verano, esto es todo verde Por el reflejo de los árboles En la laguna Y bueno, estamos parados en el medio de la laguna En hielo Contame, Roberto, alguna particularidad de esta laguna Bueno, particularidad de la laguna Más que de la laguna Es lo que habita en la laguna Que es una rana Se llama rana del chaluaco Y que es una especie Que está únicamente en este lugar No está ni en ningún otro lugar del parque Ni del mundo Es una especie microendémica De la zona Que en este momento Por supuesto está en estado de letargo Debajo de troncos Durmiendo plácidamente Donde el sol seca las lágrimas De las nubes en las mañanas Búsquenme Me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme Me encontrarán En el país de la libertad Búsquenme Me encontrarán En el país de la libertad